Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy, bueno, siguiendo con la onda del sistema nervioso simpático les traigo el video del tronco simpático lumbar. Ya en mi canal pueden encontrar que subí hace mucho tiempo el tronco simpático torácico, la cadena simpática cervical y bueno, posterior a este haré el de tronco simpático sacro así como también hablaré de los plexos celíacos, plexo hipogástrico superior e inferior. Entonces todo el sistema nervioso simpático está en el canal. Igualmente es importante que usted para poder entender cómo funciona este tronco simpático que les nombré, tienen que ver las generalidades del sistema nervioso simpático que también está subido aparte al canal que es una serie de tres videos. Muy bien, entonces bueno, este sistema nervioso simpático recuerden ustedes que es parte del sistema nervioso periférico, es la subdivisión que llamamos también sistema nervioso autónomo o vegetativo y de allí deriva el simpático y el parasimpático. Vamos a ver cómo está dispuesta entonces esta cadena a nivel lumbar. Desde ya, bueno, les pido disculpas por la voz, estoy un poco afónico porque estoy refriado pero bueno, no quería perder el hilo de los videos ni quería atrasarme y por eso decidí grabarlo a un, digamos, con este tono de voz. Pero bueno, espero que se pueda entender. Entonces les comentaba que este tronco simpático lumbar no era más que continuación del mismo tronco simpático torácico, ¿ok? El tronco simpático torácico llegaba más o menos hasta la última costilla, hasta la vértebra de 12 porque allí perforaba al diafragma y bueno, una vez que perfora, bueno, cuando digo perfora al diafragma realmente pasa es entre el arco del psoas que es el ligamento arqueo medial y el propio psoas, no es en sí que perfora el músculo como tal. Entonces este tronco simpático una vez que pasó al diafragma, ahí está bien constituido él. Él va a ir entonces desde el diafragma hasta el promontorio del sacro. A nivel del promontorio del sacro ya cambia su denominación y lo comenzamos a llamar tronco simpático sacro, ¿ok? Creo que sepan que no es que es una rama sino que es continuación, simplemente cambiamos el nombre porque ya la localización del tronco deja de ser lumbar. Recuerden ustedes que, bueno, si vieron el video de generalidades del sistema nervioso simpático, sobre todo en el 2, esta cadena simpática es considerada del grupo de ganglios laterovertebrales porque vean que se encuentra o también llamada paravertebral porque está lateral o paralela a la columna vertebral. Muy bien, vamos a ver que es el cordón que une a esos ganglios del tronco simpático lumbar es bastante delgado, es un cordón bastante fino, pero los ganglios son bastante voluminosos. Generalmente vamos a encontrar 5 ganglios, un ganglio para cada nivel, digamos, lumbar, pero frecuentemente, no siempre, pero frecuentemente el primer ganglio, que sería el primer ganglio lumbar, se cuentan siempre de arriba hacia abajo, está fusionada con el último torácico, con el duodécimo torácico. Así como también, frecuentemente, el quinto ganglio lumbar está fusionado con su, digamos, el siguiente que viene, que es el primer ganglio sacro. Pero generalmente estos ganglios son separados, son voluminosos y tienen esa forma de uso muy particular que por eso es que los libros te van a decir que tiene una forma fusiforme, es decir, que no es redondito, sino que como que si lo alaran en las puntas y fuera como algo ovalado, más o menos así, con puntas relativamente finas. Vista desde este nivel, más o menos, bueno, se supone que lo contamos de abajo hacia arriba, L5, L4, L3, L2, L1. Ya de aquí para arriba vendrían siendo los ganglios que corresponden a la cadena simpática torácica. Fíjense ustedes, como les digo, se encuentra lateral a la columna vertebral. Ahora, las fibras que llegan a estos ganglios del tronco simpático lumbar son fibras que vienen desde los centros del sistema nervioso simpático que están en la médula espinal. Recuerden siempre eso a nivel del hasta intermedio lateral. Estos centros llegan hasta más o menos el nivel L2 de la médula espinal. Entonces todas las fibras que vengan desde la columna, a través de ramos comunicantes blancos específicamente, que son las preganglionares, llegan a este tronco simpático lumbar para de allí encontrar su ganglio correspondiente para cada fibra, hacer la sinapsis y a partir de él salir fibras posganglionares. Vean ustedes, salen hacia las vísceras que van a inervar finalmente. Entonces las fibras preganglionares son aquellas que van a venir de la médula hasta él y las posganglionares las que van a seguir de él hasta los órganos. Estos órganos que van a estar inervados entonces por estos ganglios de la cadena simpática lumbar van a ser órganos abdominales, órganos pélvicos o inclusive sale parte de la inervación hacia los miembros inferiores. Recuerden ustedes que muchas fibras van a ser preganglionares, van a pasar por los ganglios lumbares pero no van a hacer sinapsis en él, sino que van a seguir de largo para buscar hacer sinapsis en un ganglio del grupo prevertebral, que son por ejemplo el plexo celíaco, los ganglios del plexo mesentérico superior, mesentérico inferior, por ejemplo. Entonces esto bueno me iría algo por la generalidad del sistema nervioso simpático, por eso les insisto mucho que tienen que dominar el sistema como tal en los vídeos anteriores para que entiendan por qué no siempre las que salen de él van a ser posganglionares, que a veces sí pero no siempre se va a cumplir esto. Muy bien entonces este grupo de ganglios es una estación central entre las fibras preganglionares y las fibras que hacen sinapsis en él se convierten en posganglionares. Vean ustedes aquí por ejemplo los últimos dos segmentos de la médula espinal, aquí lo vemos como una línea continua, significa que son fibras preganglionares que vienen por los ramos comunicante blanco. Algunos hacen sinapsis en él y de allí por ejemplo vean cómo salen posganglionares ¿ok? Y algunos sin hacer sinapsis en él sino siguiendo de largo simplemente van buscando a un ganglio prevertebral, allí hacen la sinapsis para la fibra punteadita convertirse en posganglional. ¿Ok? Entonces las punteadas son las posganglionares. Ahora con respecto al ramos comunicante blanco y gris, recuerden que los blancos siempre traen fibras preganglionares, por eso nada más los encontramos en el nivel L1 y L2 porque son los únicos niveles donde va a haber digamos información simpática proveniente de la médula. Mientras que los ramos comunicantes grises son fibras posganglionares, aquí la vemos punteadita, que se unen a los nervios raquidios para distribuirse con él. Muy bien, esto es algo que ya hemos hablado de generalidades. Aquí por ejemplo vean los ramos comunicantes blancos, claro este es un corte a nivel torácico que veo a los pulmones pero sigue el mismo, digamos la misma secuencia que vimos en toras de la preganglionar, venir por un ramo comunicante blanco y la posganglionar, venir por un ramo comunicante gris. Muy bien, vamos a hablar entonces de la situación, la relación y las ramas finales de este tronco simpático lumbar, pero antes no te vayas a despegar del vídeo. Importantísimo que te suscribas al canal, aquí en la esquina inferior derecha, donde ustedes que dice suscribirse, le haz clic y queda suscrito a los más de 272 anatómicos que hay en el mismo. Hablábamos de las situaciones y las relaciones de este tronco simpático lumbar, fíjense ustedes que una vez que él perfora a la médula, a la médula no, disculpen, al diafragma, él se dirige desde lateral hacia medial, cada vez se va haciendo más medial, de hecho vean la cadena simpática sacra que hace lo mismo, viene desde lateral hacia medial. Cuando lo vemos desde el punto de vista lateral vemos que no es totalmente recto, sino que recuerden que a nivel lumbar la columna tiene una curvatura concava hacia atrás, lo que denominamos la lordosis lumbar, y vean que esa cadena simpática lumbar se adapta prácticamente a esa lordosis lumbar, que ya agarra esa concavidad que también tiene ella. ¿Cuáles van a ser las relaciones de esta cadena simpática? Son a veces un poco distintas las relaciones del lado derecho con las relaciones del lado izquierdo. Por ejemplo, desde el punto de vista anterior, vean que el lado derecho va a tener inmediatamente a la vena cava inferior, a lo largo de todo su recorrido. Pero del lado izquierdo no está la vena cava inferior y ni siquiera es que está detrás de la horta abdominal, simplemente aquí va a quedar tapizada por peritoneo parietal. Cuando el peritoneo parietal se pegue a esa porción para determinar al retroperitoneo, de hecho estas son cadenas que van a estar en el retroperitoneo. Vamos a ver que la arteria renal por su parte las cruza a las dos cadenas, tanto a la derecha como a la izquierda, y en la parte más inferior los vasos ilíacos comunes. Vean el lado izquierdo la propia arteria ilíaca común o primitiva, también la vena ilíaca común del lado izquierdo, pero el lado derecho nada más la vena ilíaca común derecha es la única que es relación anterior directa. Ojo, la arteria también, pero bueno, no es tan directa porque se interpone antes de eso la vena ilíaca común. Posteriormente vamos a ver, bueno, un poquito posterolateral, el músculo psoas mayor y la fascia que cubre el psoas, denominada así justamente las fascias del psoas, y lateralmente, o póstero, perdón, póstero medialmente, vamos a tener a la columna vertebral. De hecho ya descansa más, es sobre la columna vertebral. Vamos a ver igualmente que unas arterias que son derivadas justamente de esa, digamos, aorta abdominal, que son las arterias lumbares. Ellas pasan por detrás, ven, a cada nivel, cada espacio, por detrás de esa, digamos, tronco simpático lumbar. Con respecto a la relación medial, vamos a ver que ambas cadenas simpáticas lumbares tienen medialmente a la aorta abdominal. E igualmente los pilares del diafragma, recuerden que hay un pilar derecho y un pilar izquierdo, ambos pilares son mediales, antero mediales de hecho, a esa cadena simpática lumbar o tronco simpático lumbar, como usted le quiera decir. ¿Cómo va a ser la distribución final de este, digamos, tronco simpático lumbar? Fíjense primero con los ramos comunicantes. Es importante saber, de verdad, esto es muy importante que lo sepan, que solamente el primer y segundo ganglio lumbar van a tener fibras preganglionares, es decir, solamente ellas dos van a tener ramos comunicantes blancos. De allí en adelante solamente tienen ramos comunicantes grises. ¿A qué se debe esto? Recuerden que el inicio del, digamos, del sistema nervioso simpático que estaba en la médula espinal lo hacía hasta L1, L2. Vamos a poner hasta la vértebra L2, perdón, segmento medular L2. Esto es en el hasta intermedia lateral. De manera que las filas preganglionares solamente pueden venir de los segmentos L1 y L2, porque de allí para abajo ya la médula espinal no tiene información simpática preganglionar. Entonces, solamente la información comunicante blanca preganglionar, vean que la va a tener el primer y el segundo ganglio. Ojo, estas dos también van a tener grises, porque de él van a salir fibras posganglionares para el nervio L1 y para el nervio L2. Eso está claro. Pero ya de allí para abajo solamente todos van a tener ramos comunicantes grises, que son los posganglionares que van hacia los nervios L3, L4, L5. ¿Ok? Primero y segundo son los únicos que tienen blancos y grises. De allí para abajo, del tercero al quinto, solamente van a tener ramos comunicantes grises, que son posganglionares. De todas maneras, aquí lo puedes ver como el que viene L1 y L2, que sería el primero y el segundo ganglio, tienen los dos ramos comunicantes. El blanco preganglionar hizo sinaxi, se convirtió en posganglionar, se convirtió en un gris y se unió a L1. Vean aquí el segundo ganglio tiene preganglionar a través del ramo comunicante blanco, posganglionar a través del ramo comunicante gris y este ramo comunicante gris se unió del nervio L2. Pero de ahí en adelante solamente tienen el gris con fibras posganglionares. ¿Por qué? Porque no puede haber blanco, porque no tiene sentido que exista un ramo comunicante blanco, porque no hay ya información que venga de la médula. La última información simpática de la médula nace en el L2. Ya de allí, si yo quiero llevar la información simpática a este ganglio, tengo que bajar. Tengo que bajar a este, tengo que bajar a este y tengo que bajar de allí para abajo, porque ahí se acaba la información simpática del cuerpo. ¿Ok? Por eso es que eso es lo que explica por qué los ramos comunicantes blancos llegan es nada más hasta L2. ¿Ok? Luego, de allí, de esas cadenas simpáticas lumbar, ya sabemos que recibieron a los ganglios comunicantes, salen ramos que van hacia los huesos, ramos musculares y ramos que van siguiendo. Vean ustedes, los vasos ilíacos forman una red para irrigar entonces los vasos para irrigar a los músculos e irrigar, me refiero a inervar, para inervar también al componente de los huesos. Ahora, desde el punto de vista visceral, vamos a ver, vean nuevamente aquí, este sería el segmento L2, L1, como son los únicos que van a tener la fibra continua, que es la preganglionar. De allí van a salir los ramos esplácnicos, que siguen siendo ramos preganglionares. Vean que es el mismo, la misma rama, digamos, preganglionar, que no hizo sinaxin en ganglio, sino que siguió directo. Se formaron los nervios esplácnicos lumbares y a través de estos nervios esplácnicos lumbares, yo lo que voy a hacer es buscar los ganglios prevertebrales. En este caso, vean que los nervios esplácnicos más superiores buscan al plexo celíaco y los plexos que estén cerca a él. Los, digamos, las fibras medias de estos ganglios esplácnicos lumbares buscan al plexo intermesentérico y a los ganglios intermesentérico para hacer sinaxi y de allí salir posganglionares al riñón o a las estructuras del intestino. Y luego las fibras más inferiores, es decir, los nervios esplácnicos lumbares más inferiores, lo que buscan es al plexo hipogástrico superior y a través del plexo hipogástrico superior buscar a la vejiga y a los órganos genitales, por ejemplo. Lo que quiero que vean es que esos ganglios de la cadena simpática lumbar van a servir como andén para que pasen las fibras preganglionares que vienen de los segmentos medulares más inferiores L1 y L2. De allí siguen preganglionar para alimentar a los ganglios prevertebrales. Claro, sabiendo también que este tronco simpático lumbar también sirve como lugar de sinapsis, porque hay unas fibras que son preganglionares que igualmente vienen por ramos comunicantes de L1 y L2, hacen sinapsis en ellos y salen como posganglionares, pero esta vez como nervios o ramos comunicantes grises que se unen a los nervios raquídeos. Entonces, fíjense que pueden seguir uno o pueden seguir otro recorrido. Visto desde aquí, vean ustedes cómo salen. Entonces, estos serían los nervios esprácnicos y van a alimentar son a todos los ganglios que se consideran del grupo prevertebral. Ahí los medios y aquí vemos al inferior alimentando el plexo hipogástrico superior. Bueno, entonces este fue todo el video de tronco simpático lumbar. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte, dale like al video si te gustó y puedes buscarme en Instagram en arroba juan piso sánchez 1315.